Música Bienvenido a las palabras del maestro La cita de hoy es del libro El Redoble del Tambor de Tiempo Transcripciones del Mahanta Libro 10 Por Shui Haro Klem Momento a momento Siempre trabajamos con condiciones Nos referimos a ellas como problemas Pero son parte natural del desarrollo Que las bendiciones sean Música 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 Gracias por ver el video.